Hola, buenas tardes o buenos días. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes para desarrollar la sesión 10 del curso Alimentación Escolar como Estrategia Educativa para una Vida Saludable. Es parte de la Cooperación Brasil-FAO en conjunto con los países, especialmente en este momento con Perú, Colombia y Guatemala. Agradecemos a todos ustedes, a los tutores, a todos los ponentes, moderadores que han estado con nosotros y vamos a dar seguimiento aquí para una sesión, la sesión 9, que también tuvo el tema relacionado a la muerte escolar. Ya sabemos que estamos en la Unidad 4, así que estamos casi cerrando esta actividad y que es un gusto para nosotros pensar hoy en cómo vincular la muerte escolar a las actividades pedagógicas de las escuelas. Y para esto nosotros tenemos aquí una invitada también muy especial, que es Miriam Oliveira. Miriam, qué gusto tenerte. Hola, Najla, qué gusto estar acá con todos ustedes. Para mí es un honor poder compartir y dialogar un poquito con ustedes. Mira que tú hablabas del curso, yo estoy participando del curso Vida Saludable y me encantó la sesión 9 que abordó el tema de los huertos escolares. La sesión destacó la importancia de los huertos como herramienta del aprendizaje, que estimula el trabajo en las escuelas, promueve estudios, debates, la construcción del conocimiento, integra diversos actores de la comunidad escolar. Además de todo eso, de todo eso, el huerto fortalece los mecanismos para el desarrollo de una educación inclusiva, innovadora y transformadora. Por eso mismo, Najla, me gustaría conocer un poco más de tu experiencia con los huertos escolares. ¿Te parece? Mira, en esta sesión nosotros pretendemos hacer un poquito de síntesis del trabajo con el huerto, especialmente a partir de nuestra experiencia en que tú estabas desarrollando el proyecto Educando con el Huerto Escolar aquí en Brasil. Alcanzamos a cerca de 700 municipios, el gobierno brasileño, el FNDE, Fundo Nacional de Desarrollo de la Educación, con la FAO, y después tuvimos la participación de universidades, especialmente de la Universidad de Brasilia. Entonces, toda la experiencia que vamos a compartir aquí también fue acumulada a partir de este proyecto. Fíjate que la idea aquí es pensar algunos puntos importantes que nosotros consideramos como puntos claves para el éxito del trabajo con el huerto escolar. Así que voy a compartir contigo ahora un PPT donde vamos a estructurar un poco cómo será esta clase. ¿Está bien? Perfecto, Najla, por favor, adelante. Entonces, esta presentación pretende aclarar algunas cosas. Y la primera cosa, mira, que me gustaría poner aquí es que en esta experiencia aprendimos que es muy importante percibir la diferencia de la actuación y de la acción del huerto escolar en las diferentes esferas. Por ejemplo, nosotros tenemos una esfera política de la gestión, que es donde están muchos de los estudiantes que aquí estamos asistiendo hoy. Es una gestión ministerial, departamental, municipal, es una gestión especialmente por ministerios de educación, salud, agricultura, pero es un nivel de gestión más macro. La frente es priorizar el huerto escolar con una política muchas veces vinculada y debería ser siempre vinculada a la educación alimentaria y nutricional. Y para nosotros también que debería ser siempre vinculada al proyecto de alimentación escolar o al programa de alimentación escolar que tiene cada país. Este es un nivel, este tiene una mirada, tiene toda una acción, una especificidad. Y la otra especificidad que también es muy importante es esta que les pongo ahí de la esfera educativa, que es el nivel escolar. Allá los protagonistas son otros, son los directores, maestros, coordinadores pedagógicos, estudiantes, padres y madres de familia. Y que la frente de trabajo es movilizar a esta gente, toda esta comunidad escolar y también desarrollar actividades pedagógicas en la escuela. Y una parte importante de esta experiencia es también comprender que el huerto escolar es una acción muy dinámica, muy transversal, es transdisciplinaria y se puede abarcar cualquier área que se quiera. Pero nosotros aprendemos que al menos estas tres áreas tienen que estar involucradas. El área de educación, especialmente pensando en el currículo escolar y no solo en los documentos mayores, pero también lo que se pasa en las escuelas a cada día. El tema alimentación y nutrición que tiene que ver con todo esto que estamos discutiendo aquí de malnutrición, salud, obesidad, enfermedades crónicas, problemas que tenemos que enfrentar, desafíos que tenemos que enfrentar. El tema del medio ambiente que tiene que ver con todo lo que dice respecto al suelo, al clima, a agua, a vegetación, a todo este aparato de cosas, porque mire, estamos hablando de huertos, de plantación, de producción, de cultivo. Entonces, al menos estos tres ejes deben estar muy involucrados. Y para concluir esta parte, decirte que en nuestro proyecto en Brasil, nosotros logramos articular las secretarías de educación, de salud y de medio ambiente y agricultura para garantizar el efectivo suceso de la política en la esfera central, gubernamental y también en la esfera de la escuela. Estupendo, Najla, pero mira, ¿cómo es posible integrar áreas tan distintas en un único proyecto? ¿Cómo ustedes lograron éxito en eso? Por favor, me explica. Sí, yo creo que este es el más grande desafío que tenemos, pero logramos. Y muchos países hoy tienen excelentes proyectos de huertos. En Guatemala yo he visto cosas lindas, en Perú, en Colombia. Entonces, no es imposible, pero necesita una planificación, necesita una mirada clara. Y es por eso que me gustaría presentar a ustedes algunos tópicos, a ti y a los que nos asisten, lo que considero tópicos esenciales, pasos importantes y necesarios para llevarnos al éxito de esta actividad con nuestro escolar. Primero, yo creo que es importante pensar en la sensibilización de las personas. La sensibilización es la camada que nos hace pensar dentro de nosotros, qué nosotros y cómo nosotros nos relacionamos con este tema. Después, el involucramiento de actores, capacitación, la planificación y el protagonismo de los estudiantes. Pero para hablar un poco de la sensibilización, me gustaría comentar contigo algo que hace un par de años yo vengo pensando y siempre que puedo comento. Es que mucha gente piensa que el huerto nace en el suelo. Y para tener un huerto hay que tomar las herramientas y ir al campo. Y no, nosotros creemos que el huerto no nace en el piso, en el suelo. El huerto nace en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra capacidad de entender la necesidad de dinamizar el currículo de la escuela, de promover cambios alimentares, de movimentar, de promover, de movilizar y articular los diversos actores. Entonces, nace nuestra voluntad. Después, yo creo que compreendiendo los datos de la realidad, los números, entendiendo que existen datos globales, nacionales, departamentales, municipales, escolares. Y que estos datos no son números, son personas. Y estas personas están con nosotros dentro de las clases. Entonces, cuando entendemos esto, pasamos a perceber el huerto en nuestro corazón. Porque ahí llevamos toda esta racionalidad a pensar, entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Dónde estoy en esto? ¿Cuál es mi rol? Como educadores que somos, como agentes, como técnicos, como ministros, secretarios, sea como sea, ¿cuál es mi rol en esto? Entonces, este conocimiento, esta racionalidad, esta comprensión, nos llevará al corazón una pasión por querer iniciar un trabajo con el huerto. Y ahí sí, después de este movimiento, yo creo que vamos al suelo. Ahí sí, el huerto va a se concretar. Y ahí sí, nosotros vamos a tener una red de personas involucradas. Y esto, Miriam, solo para concluir esto, que esto se aumenta, se crece cada vez más, a cada día más que trabajamos con el huerto. Yo creo que tú conoces mucha gente que verdaderamente es apasionada porque sabe el valor que tiene esta estrategia para nuestros estudiantes. Muy interesante, porque es como un ciclo, ¿no? Lo que hablas. Primero en la mente, en la cabeza, en las ideas. Después en el corazón, para después las manos trabajar con los huertos escolares. Me encanta esta idea porque yo creo que si tú tienes algo en tu cabeza, después en tu corazón, tus manos van a trabajar con mucho más satisfacción, con mucho más alegría, con mucho más creencia en lo que tú haces. Entonces, esta idea de primero implantar el huerto en la mente, en el corazón, me parece perfecta, excelente este ciclo. Me voy a anotar, Najla, gracias. Miriam, yo creo que hay algo que también, el segundo tema, que es muy interesante, que también tú debes le encantar, porque como maestra que tú eres le gusta pensar, que es el tema de la capacitación. Nosotros sabemos que ningún maestro, ningún nutricionista, ningún profesional tiene todas las formaciones e informaciones en su rol académico. Pero es muy importante pensar que nosotros nos construimos a lo largo del proceso. Nos construimos como profesionales. Yo creo que aprendemos más mientras estamos haciendo cuando nos capacitando en la universidad. Pero mira, este tema es muy importante de capacitarnos permanentemente. Entonces, el segundo eje para mí, el segundo momento, el segundo tema tópico importante para garantizar el éxito, es este éxito de la capacitación y capacitación de los varios actores. Porque mira que, como dijimos antes, ustedes escucharon mucho en la sesión 9, el huerto es de todos. Todos tenemos que nos sentir parte, tenemos que nos sentir importantes, pero para garantizar este involucramiento, tenemos que pensar que tanto el equipo escolar, tanto el equipo del entorno escolar, sean agricultores, padres, madres, todos necesitamos de esta sensibilización y también de las capacitaciones. Y capacitar tiene que ver con todo esto que estamos hablando aquí, ahora, haciendo en este curso. Y hay millones de posibilidades. Pero capacitar es un momento, es una estrategia que nos permite compartir ansiedades, reflejar, reconocernos como parte del equipo, promover la práctica, desarrollar competencias, construir habilidades, conocer los datos de la realidad. Porque yo creo que al momento que estamos sensibilizando, también ya estamos capacitando. Es momento de superar desafíos, es momento de empoderarse, de apropiarse de herramientas, de escuchar otras visiones, de pensar alternativas, de conocer y planificar nuevas metodologías, de producir nuevos conocimientos, de ser escuchado, de dialogar, en fin, hay milhares de posibilidades y competencias y habilidades que son construidas al momento de las capacitaciones. Entonces, de los diversos actores y capacitando, tanto los maestros, repensando el currículo escolar, capacitando también a la comunidad, capacitándonos a todos como personas que somos en proceso, que nos construimos a cada día. Pero Miriam, sobre este tema, de involucrar a los diversos actores, llamarlos a participar, a se sentir importantes, a tener alguien especial en el proceso del huerto, te invito a ver un pequeño video que preparamos con marionetas, que nosotros creamos, y buscamos para hacer de esta clase algo más lúdico y más agradable. ¡Mira! Señoras y señores, es un honor estar aquí con ustedes. En mi clase, de la licenciada Alba, estamos planificando un huerto. Miren, que cuando iniciamos las actividades, percebimos la necesidad de más apoyo y pudimos evitar a nuestras familias. Por eso, les voy a presentar un amigo muy especial, perto escolar de mi centro educativo. ¡Es mi papá! Hola amigos, es un gusto conocérlos. ¿Cómo están? Yo soy Pablo Morales, campesino, y voy a invitar por mi hija y sus amigos para construir el huerto escolar de su centro educativo. Juntos preparamos la madre tierra, elegimos los cultivos, sembramos y ahora vamos a cosechar. Aquí todos somos responsables. Somos un equipo. Y para las fiestas de la cosecha, todos ustedes están invitados. Nos vemos de pronto. ¡Feliz Navidad! ¡Qué rico Nájla este video! Pablo Morales. ¡Qué lindo! Sí, sí, muy lindo, es hermoso. Y su participación en el huerto me pareció muy definitiva, ¿no? Y permanente. Y es fantástica la idea de tener la familia junto en la escuela. Y, Miriam, no sé si tú pudiste pensar, él habla de la fiesta de la cosecha. Es una experiencia que muchos países donde andamos por ahí, vemos que el momento de ese cosechar, el momento de fiesta, es un momento de involucramiento de las madres, padres, hasta los viejos participan de la fiesta de la cosecha. Es muy interesante. Y me gustaría, si me permite, dar seguimiento al tema de capacitación. Porque yo creo que cuando hablamos de capacitar a estos diversos actores, estamos pensando en momentos riquísimos que pasan por todos los lados, que pasan por discutir con las madres voluntarias que preparan, con las cocineras, con todos, y que pasan también y sobre todo por pensar algo que es para mí un elemento chave de cualquier buena capacitación. Se hace entonces toda la sensibilización, todo el proceso de convencimiento, de estímulo, de motivación a las personas. Se imputa ahí algunos conocimientos e informaciones importantes. Se pone la gente a pensar los cómos, a discutir, a dialogar, como estaba en la pantalla anterior. Pero después, mira, hay un momento muy rico e importante y absolutamente necesario. Y yo le diría que es un momento imprescindible. Que es el momento de la planificación. Porque, mira, planificar es una enseñanza para la vida. Nosotros necesitamos planificar todo. Planificar nuestra vida financiera, nuestro matrimonio, nuestra relación con los hijos, nuestra casa, lo que queremos adquirir, lo que queremos hacer con las personas, lo que vamos a visitar. Todo esto significa decisiones, tomadas de posiciones y demanda planificación. Entonces, el huerto tiene esta cosa muy necesaria para que podamos ver las lechugas lindas, maravillosas, como tenemos ahí varias fotos que les voy a mostrar después. Es importante pensar en planificar. Planificar tanto a nivel central, como política, como iniciativa, como proyecto, como programa, a nivel nacional, departamental y municipal. Y yo diría que esta planificación no debe ser hecha por un sector y después llamar a todos. Yo diría que al momento de planificar es muy importante ya estar en los actores para que todos se sientan parte, se sientan padres y madres de la idea. Entonces, planificar colectivamente es algo muy importante para llegar a las lindísimas lechugas y tomates y zanahorias que tenemos. Y también hay el nivel escolar, porque mira, el huerto en una escuela no puede ser un huerto que va un papá allá, haga el huerto, entrega lindo y listo, ya está el huerto. No, el huerto no es resultado. Para nosotros el huerto es proceso, es proceso, porque en el proceso que muchos valores son construidos, muchas informaciones son generadas, muchos diálogos, muchas planificaciones, mucho respeto. Entonces, es un momento de la escuela pensar en tener un huerto como escuela. Claro que no siempre es tan bonito así, tan fácil, que todos quieren. No. A veces se inicia con uno, con otro, con el director, con un grupo chico y después se va creciendo. Pero la idea es que no sea mi huerto, sea un huerto como parte del proyecto pedagógico, del plan de acción de la escuela. Y que para esto intentemos cada vez más sensibilizarnos como directores, como coordinadores pedagógicos y como docentes. Porque es muy importante pensar que el huerto no es del maestro de ciencias, que solo el maestro de ciencias tiene que ver con esto. No. El profesor de matemática es fundamentalmente importante para comprender todo. Ustedes van a ver ahí en las próximas diapositivas. Y es importante tener un actor fundamentalmente necesario que es el centro de nuestra atención en la escuela, que es el estudiante. Y con él también planificar en las clases cómo será este huerto. ¿Dónde será nuestro cantero? ¿Dónde vamos a hacer? ¿Qué vamos a cultivar? ¿Cómo vamos a hacer con los insumos? Entonces, hay varias cosas. Así, me gustaría hablar contigo, entonces, de la importancia de esta planificación con cada uno de los actores que estamos involucrando. Es increíble pensar en la planificación de lo huerto escolar. Porque así como en la vida personal, es importante organizar los procesos. Es importante planificar, pensar los pasos, las etapas, todo lo que se va a hacer. Entonces, es fundamental mismo planificar e involucrar a toda la gente. los estudiantes, maestros, directores, a la comunidad educativa para participar de este proceso de planificación. Porque así como el huerto nace en la mente, después al corazón y después las manos, es importante que toda la gente construa conjuntamente este sueño de tener un huerto en su escuela. Perfecto. Muy lindo. Y mira, estas capacitaciones y estas planificaciones son distintas. No hacemos igual para todos. Entonces, como mencionamos, en el nivel central hay un nivel de planificación, un grupo de actores. En el nivel escolar también hay un grupo de actores. Este grupo más gerenciales, de grupo más de gestores y también hay un involucramiento y una planificación con los estudiantes, con los padres y madres. Me voy a hablar un poquito aquí en la próxima diapositiva contigo de cómo esto debería se pasar con actores, por ejemplo, como maestros. ¿Qué es importante pensar con los maestros en su momento de planificación? Primero, sensibilizar, claro, a todos. Después, pensar en el plan curricular, porque si es un proyecto de la escuela o de uno o tres, cuatro o cinco maestros, se inicia con pocos y puede crecer. Es importante pensar las metodologías, las transversalidades, los planes colectivos. Ahí se pueden organizar proyectos de trabajo, pensar conjuntamente que el huerto no necesita ser hecho por mi clase o por su clase. Podemos crear acciones colectivas y conjuntas y así apoyarnos con las varias asignaturas, disciplinas, materias y pensar que los diferentes grados pueden trabajar con el huerto. El huerto va, a mi opinión, en mi opinión, va desde los cero años hasta los señores y señoras, porque el huerto tiene esta capacidad de generar potencialidades, competencias y habilidades en cualquier edad. Después, es muy importante planificar el espacio, dónde será, con quién será, cómo vamos a ser y de esto voy a hablar contigo un poquito, cómo que esta planificación del espacio debería ser. Y un otro tema muy importante es justo el tema de la sistematización del monitoreo y evaluación del huerto. Esta es una parte difícil, que la dejamos, pero es muy importante pensar que monitorear y evaluar es fundamental para el suceso de este trabajo. ¿Y qué planificar con los maestros? Entonces, me voy aquí a puntuar las fechas y horas de las capacitaciones, los cultivos de cada clase, las actividades pedagógicas de siembra, manejos y cosechas, los contenidos de las asignaturas teniendo el huerto como herramienta, porque mira que nosotros vamos a ver ahí en las próximas fotos que hay maestros que alcanzan a discutir trigonometría por medio del huerto, alcanzan a discutir historia, antropología, historia de las religiones, de los alimentos, de las mujeres, en fin, historia, geografía, matemática, inglés, biología, todas las ciencias, química, todo esto son elementos posibles de que los varios maestros de las varias asignaturas participen en este proceso. Entonces, el huerto de verdad es para todos. Y después también pensar el tema de vacaciones, fines de semana, feriados, la evaluación que se va a tener periódico de este movimiento, el cronograma de trabajo de cada clase, cómo registrar las acciones, si es en diario, si es informativo, si vamos a tener un periódico de la escuela, en fin, y pensar también en las actividades físicas que debemos relacionar a este trabajo de huerto, porque estamos hablando ahí de plantar, de regar, de cuidar, cultivar, cosechar, de comer, y también tenemos que estar buscando todas las otras acciones que componen a una buena formación y a la mejoría de la calidad de la salud de los estudiantes. Así que también los maestros que trabajan con actividades físicas están involucrados. y aquí en este PPT que yo mencioné que vamos a dejar en el repositorio, tenemos varios documentos como este, que son referencias, sugerencias de modelos que se pueden utilizar para planificación. y aquí también tenemos una referencia de cómo iniciar el diálogo a partir de la primera capacitación, preocupados en discutir un diagnóstico, una diagnosis del proceso de implementación, buscando identificar los desafíos, cómo resolverlos, y también a buscar quiénes son los responsables por actuar en cada área para alcanzar que este proceso que voy a mencionar nuevamente, hasta este momento no tenemos huerto. Estamos todavía construyendo el huerto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, aquí con los maestros yo les diría que es por aquí. Ahora, me gustaría llamar la atención para los estudiantes, pero comentas, mira. Yo estaba tomando nota de todo que mencionaste, pero mencionaste el repositorio donde todo este material estará disponible, ¿verdad, Najla? Mira, es verdad. Tenemos ahí un gran PPT, como yo he comentado, tenemos padernos del proyecto Educando con el Huerto, tenemos allá el libro de contenidos que tiene muchos de los pasos que aquí estamos comentando, tendremos el video del proyecto y vamos a tener varios materiales que los países también están disponibilizando sobre el tema del huerto. Entonces, así que, sí, no necesitas tomar nota. Y si me permite, le voy a compartir una idea de cómo entonces planificar y qué planificar con los estudiantes. Mira que, como ya mencionamos, es importante sensibilizar y capacitar y a todos los actores. Entonces, no nos es suficiente pensar en capacitar solamente los maestros, sino que estos maestros también lleguen a sensibilizar a los estudiantes de la importancia del huerto. Y ahí caben todos los grados. Entonces, desde los chiquitos a los mayores, a los adultos, jóvenes, adolescentes, niños y niñas, este nivel de sensibilización y de profundización de los contenidos que se va a abordar va a depender, claro, de cada grado de la clase. Y ahí yo entiendo que es importante que los maestros del mismo grado dialoguen entre sí, pero también dialoguen con otros grados porque es un proceso, ¿no? Todo el proceso educativo tiene vinculaciones con el año anterior, con el año posterior y es importante entonces también involucrar con los estudiantes y construir con los estudiantes, perdón, las innovaciones metodológicas que se puede tener. Todo el trabajo de huerto puede ser dentro de las clases, fuera de las clases y es importante mencionar que a los estudiantes les gusta mucho el huerto porque nosotros tenemos como maestros una posibilidad que es de salir de esta caja de contenidos, de salir de esta idea cuadrada de caja de que yo soy de matemática, que tú eres de lenguajes, que tú eres de inglés, que tú eres de historia, que tú eres de ciencia. No, esto solo cabe en la escuela, en la vida, las cosas no son así y en el huerto también no, porque el huerto está allá y allá caben todos los conocimientos y áreas y posibilidades concretas. Al final, Miriam, yo le pregunto para qué sirve todo lo que estudiamos en las clases si no podemos aplicar en la vida, en la vida, en el huerto, en el mercado, en la familia, en fin, por donde andamos. Y por eso es importante que nosotros, profesores, docentes, maestros, nos damos la oportunidad de salir de estas cajas y promover algo mucho más lúdico, importante y quizás más eficiente. Yo creo que permite construir mucho más aprendizaje y tener un rendimiento muy mejor. Y con ellos también, con los estudiantes, elegir el espacio y dibujar los esquemas, los croquis, los bodegos, los cerros, como se llama, no sé, y también definir con ellos los cultivos, lo que se va a sembrar, también pensar en las responsabilidades porque el huerto enseña muchos valores, enseña a hablar un lugar a veces, a trabajar en grupo, a debater, a definir responsabilidades, a respetar el otro, en fin. Después, definir qué se va a hacer con los insumos porque yo creo que esta es una definición que debe pasar por este nivel de definición, de discusión. Después, pensar en cómo divulgar los resultados y periódicos, si vamos a tener una radio local, una radio escolar, si vamos a hacer artículos, si vamos a llevar a una feria, si vamos a llevar al sistema educativo municipal para que el alcalde, el secretario de Educación conozcan, en fin. Y, al final, darles protagonismo, permitir que los estudiantes se sientan de verdad lo que son, agentes de cambios en la sociedad, que ellos se sientan tan involucrados y empoderados que se sientan con voluntad también de transmitir y compartir estas informaciones. Y aquí yo menciono la fiesta de la cosecha que yo ya participé de varias y es un momento muy emocionante. Y también, además de planificar con los estudiantes, es muy importante pensar ahora, ahora sí, después de todo esto que hicimos, ahí pensar, sí, ¿cómo será el huerto? Vamos preparar el terreno, adquirir las herramientas, vamos desenhar los cruques, vamos pensar en qué y cuándo plantar, qué vamos a usar, si las semillas, si son cementeras, si ya son mudas, ¿será que para eso es necesario invernadero o no? ¿Dónde vamos a armazenar nuestras herramientas, nuestros implementos, si necesitamos abono, estércol, si necesitamos usarnos? En fin, Miriam, hay que planificar y aquí ya estamos llegando, ahí sí, en la planificación de aquello que nosotros consideramos esencial. Miriam, no sé si tú quieres comentar algo aquí o si yo les mostro, yo les comento de algunos croquis, bosqueos que hemos visto por ahí en nuestro proyecto en toda la región. Adelante, por favor, estoy encantada, por favor, no pare, adelante. Gracias. Aquí, usted va a ver que aquí estos diseños, me gusta la idea de que el huerto nace en la mente porque también nace en el papel, debe nacer en el papel. Y aquí es el croquis de este huerto real. Mira cómo esto es emocionante, es un proceso de construcción. Salta a los ojos para mí saber que estaba en el papel y pasó allá. Y que antes era un diseño, un diseño de la escuela con el espacito del huerto. Ahí, entonces, varios conocimientos fueron necesarios aquí porque hay que medir, hay que pensar, discutir perímetros, distancias, división, distribución de tareas, distribución del espacio, porque tantas clases tienen en la escuela y que van a participar desde el inicio. Ahí sí tenemos que darles espacios a todos. En fin, es muy importante planificar también pensando ya en tiempos, espacios y respecto a las decisiones también de la otra clase, de la otra maestra, del otro grupo. Y aquí son diseños, estos son reales, Miriam, fueron creados aquí en nuestra región y aquí en Brasil por nuestros estudiantes. Entonces, Miriam, porque después tenemos este nivel de discusión con los estudiantes, ahí sí, de manera un poco estandarizada, vamos a buscar discutir en las clases cuáles son los insumos, qué calizas vamos a iniciar, lechuga, apio, colantro, cebolla, chile, molachas, anahora, yuca, qué vamos a plantar. Y para esto necesitamos obtener datos, informaciones técnicas, porque nosotros no nacemos sabiendo eso. Entonces, hay dos maneras de recorrer, al menos dos maneras, debe haber mucho más, pero al menos dos. Una es haciendo encuestas, consultas, investigaciones, dependiendo del grado de los estudiantes, ellos son capaces de buscar estas informaciones en la internet, en libros, etc. Y el otro es haciendo entrevistas con papás, mamás, técnicos de la Secretaría de Agricultura, de los sectores vinculados a esto, que pueden nos apoyar con informaciones tan importantes de cuándo plantar, si es mundo, esas semillas, si vamos a tener que usar la cementera, cuál es el tiempo de cultivo, cuál es el periodo de cosecha, cuál es la calidad de la tierra, el piacho de la tierra que tienen que tener, en fin, hay varias informaciones técnicas que son importantes aquí, en este momento, también planificar y ver también con los estudiantes. y para cerrar esta parte les voy a comentar de algo que nosotros recomendamos mucho, porque el huerto y es siempre una pregunta que nos hacen, ¿qué hacer con el huerto en periodos de vacaciones? Nosotros creemos que hay dos cosas que se deben pensar, primero, compartir y distribuir responsabilidades de las clases, de las familias para estos periodos de vacaciones, de feriados largos y tal. Después, además de esta parte de distribución de tareas, de involucramiento de cocineros, de los guardias, de todas las personas de la escuela, al final, el huerto es de todo, ¿se acuerdan? Después, hay que también la posibilidad de pensar en cultivos que no requieren tanto cuidado, por ejemplo, plátano, yuca, y eso es bueno que vamos también cambiando y haciendo el movimiento en el suelo para garantizar mejor calidad. Entonces, hay, por ejemplo, y ustedes pueden recibir esta orientación, de lo que sea mejor para sembrar en algunos periodos. Muy interesante esta perspectiva de tener diversos profesionales involucrados, inclusive en este momento de planificación, de maestros, de nutricionistas, de agrónomos, de agricultores familiares que entienden el proceso de sembrar, de cosecha, de cultivo. me encantó eso y es muy importante entender el significado de este involucramiento de todos estos profesionales. muy, muy interesante. es la construcción colectiva del conocimiento. Y mira, me voy a compartir contigo algunas otras fotografías que yo estoy segura que te van a encantar. después que tenemos esto todo muy claro, es muy importante pensar que nuestros croquis ya están diseñados, ya tenemos idea de lo que vamos cultivar, cuál es el tiempo, etc. y tenemos que pensar las posibilidades. Y el huerto es un manancial de posibilidades, es una fuente viva, es un laboratorio vivo de construcción de posibilidades y nos permite inclusive hacer con las manos, utilizar esta competencia que muchas veces las escuelas no dan tanto valor cuando podrían dar. Podemos hacer cosas, mira, esto todo es reciclaje de materiales que podrían estar ahí en la basura, ocupando espacio en el medio ambiente y están ahí serviendo como espacios para plantación. Esta plantación puede utilizar la tierra, la propia tierra, pero mismo allá en la tierra se puede utilizar las posteías plásticas para hacer las regas, puede utilizar varios mecanismos. Podemos pensar en utilizar espacios diversificados como canteros de madera, en carras u otras posibilidades y si no hay un espacio, ah, mira, mi escuela no tiene un espacio grande, así no hay problema. Se puede plantar y hacer huerto inclusive en los muros de la escuela. Hay escuelas de todas maneras, hay escuelas que tienen verdaderos espacios, jardines, grandes espacios donde se pueden plantar flores, frutas, hortalizas, legumbres, puede ser una plantación de frijol, pero hay escuelas que no tienen, entonces cada una va a buscar adecuarse a su posibilidad. y hay que buscar también las necesidades del cultivo. Hay cultivos que necesitan invernaderos, hay cultivos que necesitan estar plantados donde hay sombra, donde hay espada, donde el sol no va a quemar y a secar las uvas. Entonces, hay que pensar en esto, buscar y entender que hay distintos formatos. Mira, me encantan estas manos porque esto me da una idea de construcción colectiva, de colaboración, de valores, de unión, en fin. Me encanta pensar en las formas geométricas, en los estudios que se pueden tener y que se van a tener en diferentes niveles a partir de esto. Me gusta pensar que no es solo hortalizas, no solo de hortalizas vive un huerto. Es posible tener otras creaciones, ¿no? Hay huertos, por ejemplo, en la región del Caribe, donde hay galineros, donde hay muchas flores. Y me gusta también pensar, Miriam, de que el huerto es muy inclusivo, ¿verdad? Sirve para cualquier edad, para personas que usan sillas de ruedas, para mayores, para niños chiquitos, para hombres, para mujeres, que no hay raza, no hay etnía, no hay ubicación geográfica, no hay clima, no hay nada que pueda nos impedir de tener un lindo huerto. Y siempre yo recomiendo que el huerto sea pensado como un ambiente hermoso, acorredor, donde tú puedas llevar tu clase, sus estudiantes allá y tener momentos de contación de historias, discutir, por ejemplo, algunos temas de geografía, de historia, de inglés, hacer lecturas, producir textos, en fin, que sea un espacio acorredor, que sea bonito, que tenga esta idea de reunión, de senderos anchos, de posiblemente, o si posible, tener sillas, tener espacios para ser agradables y que también nos permita pensar que estamos ya asociando esto a actividades físicas con los estudiantes, entonces, se puede pensar en alongamentos, en algunos ejercicios antes de ir al huerto, en fin, es posible articular. Y como yo mencionaba antes, promover actividades externas, tanto dentro, externas a las clases, a las aulas, pero también externas a las escuelas, es posible pensar en llevar nuestros conocimientos y aprendizajes a varios espacios, a ferias, a eventos de las secretarías de educación, de agricultura, de salud, y mostrar lo que se está produciendo en cada escuela. Y aquí, yo voy a poner rápidamente, está también esto en el PPT, y hay muchos materiales que nos ayudan a pensar cómo cada asignatura puede contribuir con el huerto. Aquí, por ejemplo, me encanta pensar que este mapa, aquí, este mapa mundo, donde se está discutiendo probablemente los continentes, economías, globalización, etc., este mapa mundo fue construido con semillas, entonces, con cereales, con cosas que pueden estar asociadas a los conocimientos del web. Me encanta pensar en matemática, Miriam, que la geometría, los gráficos, las gráficas de test de aceptabilidad, de preferencias alimentarias, diversas posibilidades están ahí para matemática, para mejorar el vocabulario, para permitir que los estudiantes hablen, diseñen, piensen en su cuerpo, usen poesía, música, murales, en fin, usen la química para entender los procesos y la física para entender los procesos de cocina, de cómo son producidos los alimentos al calor, en fin, yo creo que hay una infinitud de posibilidades que nosotros podemos tener aquí. Mira, esta foto es de Costa Rica, si no me equivoco, y aquí el maestro de matemática enseñaba trigonometría, enseñaba peso, medidas, altura, profundidad, todo esto a partir del uso. Aquí les voy a pasar rápidamente ejemplos de actividades que se pueden desarrollar, actividades, por ejemplo, con etiqueta de los alimentos, lo que se está allá, se puede analizar, se puede hacer, por ejemplo, actividades artísticas, como dramatizaciones, corrales, murales, feras, se puede pensar en hacer una planificación de una compra, simulando lo que se pasa en casa, se puede llevar a las cocinas para buscar comprender los sentidos y habilidades, a las artes, mira, aquí hay músicas que están hechas en el huerto, me parece que son experiencias brillantes que nosotros no nos olvidamos jamás cuando pasamos por ellas. Yo creo que un niño que tiene la experiencia de hacer ciencia, por ejemplo, en este caso de Honduras, construyendo un filtro y un pozo para la reutilización de las aguas que se utilizaban en las cocinas, porque había ausencia y carencia de agua, entonces pensaron, ¿por qué desperdizamos el agua que viene de la cocina? Vamos a crear un filtro y esta agua va a ser utilizada en el huerto. Hay varias maneras de regar, varias posibilidades de hacer compostaje y aquí es un excelente tema para química y física y otros. Y estudiantes de varias edades les encanta participar de esto, de las cajas de gusanos, de criar todo este movimiento, entender un poco el tema nutricional, todo lo que se está relacionado y utilizar el huerto como una posibilidad de múltiples dimensiones. Esta aquí es una actividad donde se trata los colores de los alimentos y sus correlaciones con la salud, con el cuerpo, una actividad muy interesante que también está en las diapositivas. Y hay que pensar aquí en poner inglés, por ejemplo, los nombres de los cultivos, utilizar materiales en otro idioma con los estudiantes para que sepan que se estimulen a tener otro idioma en su vida para entender y comunicarse mejor. Y aquí simplemente yo diría que millones y millones de posibilidades. Y para cerrar esta parte les voy a comentar que existen resultados científicos del efecto del huerto, por ejemplo, en la autoestima de los estudiantes, en el sentido de la construcción y apropiación de responsabilidades, de permanencia de ellos como miembros, columnas, como personas importantes en las familias porque pasan a participar más, a entender mejor lo que hace la mamá, el papá con relación a la comida, con el gusto que todo esto tiene. Pasa a sentirse parte también del proceso de preparación, de comida, pasan a incorporar mucho más rendimiento a nivel de entender el currículo escolar, la importancia de los contenidos porque ellos ven aplicabilidad práctica. Miriam, tú sabes y conoces muy bien qué significa aprendizaje significativo. Son aprendizaje que hace sentido. Entonces, estudiar geometría, por ejemplo, pensando en el huerto es mucho más significativo que estudiar geometría por estudiar geometría, ¿me entiendes? Y después, pensar también que esto estimula a un mejor hábito alimentar, a mejorar la calidad nutricional y principalmente para mí hacer un trabajo en equipo. que yo creo que nuestra sociedad tiene ninguna carencia que es aprender a trabajar en equipo, aprender a respetar el otro, aprender a construir capacidades de manera conjunta, sentirse parte, nadie es mejor que nadie, pero todos tenemos cómo contribuir, todos tenemos con qué contribuir, y esto es muy importante. Y además, me parece que es una estrategia, una herramienta pedagógica, un recurso, una política, una iniciativa, un programa, una estrategia, llamen como ustedes quieran llamar. Pero el huerto genera empoderamiento y empoderamiento de todos. Mira que a partir del huerto es posible tener cambios de comportamientos en todas las áreas, inclusive cambios de rendimiento de la propia escuela, del sistema de enseñanza, del municipio, del departamento, quizás del país. Yo estoy encantada con esta posibilidad de pensar todo a partir del huerto. Y, Miriam, no sé si tú quieres comentar alguna cosa, porque yo tengo una sorpresa. Una sorpresa? Entonces, vamos a la sorpresa, por favor. Todo esto es muy lindo y me encantó todo, pero la posibilidad de un huerto integrar y ser inclusivo es perfecta la idea. de traer las personas que muchas veces no pueden tener el cultivo en su casa, pero hay espacios, sobre todo en la escuela, que pueden integrarlos y traerlos de perto para su familia, sus estudiantes, integrar los huertos escolares. opinión no es la única, que hay otras. En fin, todo esto es muy educativo para mí, para allá, del propio contenido, matemática, química, geografía, sino que contenidos de la vida, de la ética, de los valores, de la sociedad y por eso yo soy encantada. Y también, mira, porque esto se transpone de generación a generación. Lo que se aprende en un huerto no se olvida jamás, se va a llevar a los hijos, a los nietos, a los hermanos y a las familias. Tenemos varios testimonios de familias que nos comentan del cambio comportamental con relación no solo a comer, al acto de comer en casa, pero que si no también con relación a solicitar cambios en la propia comida de la mamá. Entonces, mamá, esta comida tiene mucha grasa, estamos usando mucho azúcar, estamos usando mucho sal y yo estoy viendo que es posible hacer comidas comiendo todo esto, más natural, más saludables, platos más coloridos, hay todo un cambio que también se pasa en las familias. Pero mi sorpresa, mira, es presentar a ustedes un video muy completo, muy emocionante, no es nuevo, entonces la calidad no es excelente, es un video que se no me equivoco de 2010 que producimos, pero retrata todas las percepciones de todos los actores involucrados en el proyecto Educando con el Huerto Escolar que te comentaba que fue desarrollado por el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación de Brasil, la FNDE, juntamente con la SAU y después con el apoyo de la Universidad de Brasil. Es un video muy emocionante, me encanta escuchar, está leyendado, es en portugués, pero está leyendado, y así que me gustaría llamar la atención de todos ustedes para entender cada parte, cada protagonismo de cada uno de los actores y observar lo que nos enseña Rubén Alves al final del video. Vamos, Miriam. Gracias. 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 Es para la comida que a gente come y a gente va a ser más fuerte y saludable. y saludable. Gracias. Olha, está vendo só que que maravilha Ahí, Saúl. Pero eso aguda la curiosidad de la persona, porque va a aprender a conocer la localidad de ella, va a aprender a conocer la localidad de ella. Y este proyecto viene a calhar, en el sentido de nos hacer entender nuestra vocación para el cuidado con la tierra, sobre todo para las cuestiones ambientales. A gente está utilizando las garrafas, porque iba a acabar con nuestro medio ambiente, y ahora están ayudando a construir una horta para nosotros. Entonces, cuando la horta llegó a la escuela, vino a dar esperanza para estos alumnos, porque ellos comenzaron a traer mudas de eso, mudas de aquello, semente, garrafas. Y semana pasada, nos até fizemos una gincana de esterco, que los alumnos conseguiran más de 87 sacos de esterco. Fue la profesora Núbia que llegó para hablar para nosotros, que íbamos hacer dos grupos en la sala de aula, y salimos arrecadando garrafas. Fizemos el mayor esfuerzo, más o menos dentro de tres días, los dos grupos arrecadaron una gran cantidad de garrafas. Fizemos el mayor esfuerzo, más o menos dentro de tres días. Fizemos el medio ambiente, conservación de patrimonio público. Entonces, creo que la horta, inserida en el currículo de la escuela, está cambiando radicalmente los nuestros hábitos. Nosotros tenemos hasta relatos de miembros que dicen que ya tienen alumnos haciendo horta en casa. Ontem, mi mamá me dijo que pegó una bacía y pensaba que la bacía era pequeña. No, yo quiero una vasilla mayor para hacer mi horta. Entonces, eso hace que el alumno que está aprendiendo aquí, está pasando para el padre, está llevando para casa. Ya tenemos cinco mías aquí, que ya tienen horta. Después del proyecto, ya tienen horta en el fondo de la casa. De gente que ya tempera con coentro que yo doé a semente. Yo fico tan feliz. Mi hijo viene, planta conmigo, dice, ahora me mande la semente de mi mamá. Ahí yo doé a semente de mi mamá de él. Toda él planta ahora, con coentro. A Prolucia dio una semente, vamos a plantar aquí, ahí el papá, vamos a plantar aquí. Ahí plantó lá en el quintal que hay una área en el fondo. Vamos a plantar y colher certinho. Porque hay mucha gente que planta y no colhe. Y a gente planta y colhe certinho. Y los niños quedan muy felices y alegres. El interés en sí no es de construcción. Y construir una horta para poder quantificar productos. O criar agricultores, mas sim formar cidadãos. La función social de la escuela es promover el desarrollo integral del educando. Entonces el proyecto también tiene este objetivo. De no solo dejar el profesor discutir contenidos en la sala de aula, como traer estos temas de vida social del alumno para la sala de aula. Y de repente aparece un proyecto Educando con la Horta Escolar. Entonces una escuela que pensamos, cuando leemos Paulo Freire, y que comungamos los mismos ideales, que participamos de los movimientos, y que creyamos que es a través de los movimientos que podemos ressignificar nuestra escuela. Entonces eso va a reforzar estos ideales, estos pensamientos, de estar atentos a las cuestiones sociales, y estas cuestiones sociales tienen que estar presentes en la escuela. Y hoy vivimos una realidad totalmente diferente de la sala de aula. Meninos así, Crianzas que son diferentes y no podrían ser iguales. Crianzas que no se permiten más cuatro paredes para aprender. Crianzas que tienen un mundo para aprender. Y este mundo no podríamos dejar solamente entre cuatro paredes. Crianzas que tienen un mundo para aprender. Y esto va a generar alegría dentro de la escuela. Y esto va a generar alegría dentro de la escuela. un mundo que afecta con las emociones. Crianzas que están trabajando aquí. Y estas jugando. Y disfrutando del suor. Lo que están haciendo día a día. Lo que están practicando día a día. Hay que haber un trabajo pedagógico. No puede ser solo una horta de producción. Hay mucha necesidad de crear sentido en la horta. Criar significados, que el alumno perceba aquello como dele. Yo estoy desenhando aquí el canteiro que estoy plantando aquí. Voy también desenhando otros canteiros con gente moliendo. A gente va a hacer las cosas y cuando llegamos aquí a gente desenha. Desenha, escreve. Fue muy genial, aprendí varias cosas. Yo me gusta de colar beterraba, de plantar correnta y de regar los canteiros. Aquí a gente lleva la beterraba para la vizilla. Cada criança recibe una letra de alfabeto. Y ahí, a través de esa letra que ellos reciben, ellos tienen que formar una palabra. Que sea el nombre de hortaliza o de una fruta. Entonces, a gente empieza a ver que hay mucha cosa que hay en lugar de estar buscando un libro. procurando cosas, en la propia horta se desenvolve y las cosas suceden naturalmente se puede ver que las cosas van surgiendo que no es tan complicado como pensamos y ya está interesado en envolver horta, escuela, comunidad, entonces ya envolve mucho eso y se ve en la casa de los alumnos el interés en aprender entonces eso viene modificando la dinámica de la sala de aula porque el respeto está siendo construido está siendo valorizada la opinión del alumno y el alumno también está siendo visto como una persona ativa y la educación, yo acredito que es eso la educación es transformación no adianta usted decir hice mi trabajo pedagógico si no hubo transformación cuando comencé a trabajar con los alumnos y percebi que muchos no conocían las hortales o conocían algunas pero no sabían la importancia de ellas cuando nos pasamos a trabajar a visitar aquí en la horta, llegar aquí trabajar, mexer con ella, mexer con la tierra y pasando para ellos la importancia de los nutrientes yo vi que aquellos alumnos que no conocían algunos hortales pasaron a tener curiosidad en nuestra horta nos vamos plantar para colher y nos alimentar en nuestra horta nos vamos plantar para colher y nos alimentar cadá el couve que yo quiero plantar el cheiro verde también voy a llevar el tomate y el pimentón en nuestra horta 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 y alegria de ver ellos comiendo cada cosa aquí y aprendiendo el valor de cada cosa aquí dentro entonces, en mi corazón esto es la essencia para el crecimiento de ellos para el desarrollo de ellos para mi es todo esto aquí y el organismo de nosotros y tiene un sabor muy bueno yo no gustaba de tomate y cuando fui cuidando todo de la horta aprendí a gustar de tomate es muy saludable y mejor para la salud de nosotros ¿Cuál es el huevo que quiero plantar? El huevo verde también voy a llevar El tomate y el pimentón En nuestra horta va a dar de montón Y la comida es mucho más bonita El huevo verde, alfaces Entonces tiene mucho más que poner en la panela Colorar la panela, ¿no? No tenía mucho que poner Si era cebola, cebola Ahora tiene tomate, huevo verde, huevo Alfaces, salada todos los días Estaba bien mejor Estas escolas que fueron agraciadas con el proyecto Há una mayor educación nutricional En las escolas A gente percebe eso ¿Por qué? Primero que el alumno está en contacto con los hortaliças Entonces, el hecho de manipular, utilizar y consumir Estas hortaliças Promove buenos hábitos en estos alumnos Las crianças, cuando van a merendar Si tuvieron solo una refección Y no tuvieron una verdura Ellos preguntan por qué que tiene ontem y hoy no tiene Esto va a comer hoy ¿Qué que a gente conseguió con eso? Trazlos, cativarlos a también incorporar el proyecto Y por eso el proyecto está dando certo en el municipio Yo quiero que las personas de aquí a dos años Saímos de la FNDE de aquí, saímos de Chica Las personas no dejamos la horta morrer Y ella continúa envolviendo más otras personas en el proceso Porque cuando se envuelve la comunidad Ella va de gracia pegar el sarco de esterco Ella va de gracia hacer el mutirón para limpiar El proyecto Horta es, sí, este grito de alerta Que yo creo que la educación estaba necesitando De mostrar, en práctica, que la educación va além de las cuatro paredes La educación va de gracia hacer el mutirón para limpiar el tratamiento El proyecto Horta es, sí, este grito de alerta El proyecto Horta es, sí, este grito de alerta El proyecto Horta es, sí, este grito de alerta El proyecto Horta es, sí, este grito de alerta Nájla, la calidad del videl es maravillosa Porque, mira, escuchar gestores, maestros Estudiantes, escuchar las personas hablando Hablando de tantas cosas lindas que Horta promueve Me encantó Te agradezco mucho por la oportunidad De escuchar todo eso Muchas gracias, Nájla Miriam, nosotros te agradecemos por tu participación En esta sesión Nosotros sabemos que tú has trabajado mucho Por este curso, por este proyecto Por esta iniciativa de la cooperación Brasil-FAU Y dejamos con ustedes estas contribuciones Esperamos que sean útiles Utilicen los materiales Utilicen en sus escuelas Compartan este video con quienes ustedes creen Que deben escuchar sobre estos temas Y aquí estamos para dar seguimiento Y esperamos a todos ustedes en la sesión 11 Donde vamos a tratar un poco de los protocolos De bioseguridad en el regreso a las clases Con el tema de alimentación escolar No sabemos cuándo será Pero sabemos que pensar en esto Es importante para mantener una alimentación escolar Además de calidad, también segura en su escuela Muchas gracias por estar hasta este momento con nosotros Y nos vemos pronto Un abrazo Chao 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 ¡Gracias!